Música Queridos hermanos y hermanas, en nombre de todos los obispos de la República Dominicana, les saluda con aprecio y bendición Monseñor Diómedes Espinar de León, obispo de la diócesis de Bajo Montecristi y presidente de la conferencia del Episcopado Dominicano. Como presidente de la conferencia del Episcopado Dominicano, me dirijo a ustedes para compartirles algunas informaciones de la Carta Pastoral de este año 2020. Antes, les informo que este año la conferencia del Episcopado Dominicano conmemora el 60 aniversario de la primera carta pastoral publicada en enero de 1960, firmada por los seis obispos de entonces, Ricardo Pitini, Octavio Veras Rojas, Hugo Eduardo Polanco, Francisco Panal, Juan Félix Pepén y Tomás Reilly, en ejercicio de su misión profética. Con motivo de la festividad de Nuestra Señora de la Alta Gracia, como es tradición, presentamos unas líneas doctrinales como pastores del pueblo de Dios. Dada la coyuntura actual de presente año 2020, marcada por un intenso proceso electoral que inicia con las elecciones municipales de febrero próximo y ha de concluir en los comicios generales de mayo, el tema se impone por sí mismo, pues no se trata de un evento cualquiera, sino de la elección mediante el ejercicio del sufragio de las nuevas autoridades que dirigirán los destinos del país en el próximo cuatrienio. De ahí la importancia de lograr el éxito de los primeros comicios para obtener garantías de éxito en los segundos. De la misma forma, se impone un llamado a estudiar y reflexionar acerca del acontecer nacional por sus complejas realidades y sus enormes desafíos, motivándonos a compartir un mensaje en el cual expresamos nuestras preocupaciones y esperanzas en relación con la presente coyuntura, al tiempo que proponemos algunas ideas y posibles líneas de acción, confiados en que su acogida sirva de aporte en la impostergable tarea de continuar transformando las condiciones de vida del pueblo dominicano y la consolidación de sus instituciones. La autoridad legítimamente constituida viene de Dios, aunque la designación de los que gobiernan se define por la libre decisión de los ciudadanos, quienes están obligados, en consecuencia, a obedecer a la autoridad civil. En tanto, a los electos les recomendamos que lo anteriormente dicho no implica sentirse imprescindibles o llegar a creerse mesías político. La autoridad del mismo Jesús no es un privilegio, es un servicio que supone capacidad con cualidades específicas, como son sobriedad, educación, sensatez, autoridad, dignidad, autenticidad y transparencia. Desde su creación, la conferencia del Episcopado Dominicano, ha puesto atención a los procesos electorales nacionales, defendiendo el rol importante que juegan los partidos políticos en la vida democrática y afirmando que la Iglesia respeta la libertad de elección. En varios momentos, nos hemos referido a la participación de los fieles en la política como un deber ciudadano y al imperativo de optar por las propuestas que defiendan una auténtica agenda nacional. A quienes cuestiona el derecho de la Iglesia a opinar sobre temas políticos o sobre los procesos electorales, es oportuno recordar lo que nos dice el Concilio Vaticano II al inicio de la Constitución Pastoral Gaudium en Spes. Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. La Iglesia está comprometida en su misión, no sólo con quienes frecuentan los templos, ella está al servicio del ser humano dentro de su mundo de complejidades. Como máximo ente responsable de la organización de los comicios, la Junta Central Electoral merece nuestro apoyo y el de todos los dominicanos, sobre todo en orden a velar por la dirección de un proceso electoral transparente, tanto al momento del sufragio como al deconteo de los votos, que son donde suelen producirse las principales quejas. No se puede admitir la práctica corrupta e ilícita de compra y venta de cédulas a la vista de todos, evadiendo responsabilidades y sin que se tome acción contra esa infracción electoral. Urge que las propuestas electorales se fundamenten en solución de las necesidades más imperiosas del pueblo dominicano, evitando las intrigas, calumnias y manipulaciones propias de la denominada campaña sucia, así como el despilfarro de recursos económicos en la publicidad desmedida. Exoltamos a quienes aspiran a cargos públicos en esta contienda electorales a tomar en cuenta en sus discursos nuestra realidad actual. El escenario de inseguridad y violencia que estremece a la familia y a todos los sectores de nuestra sociedad no puede ser reproducido por nuestros líderes políticos en una batalla que denote inmadurez y poco juicio. Apelamos a la sensatez para que dentro de sus planes coloquen a la familia en el sitial que les corresponde como institución vital en una sociedad que ama y respeta. rogamos a Nuestra Señora de la Alta Gracia protectora del pueblo dominicano que interceda por nosotros ante su Hijo Jesús y que nos ampare en este caminar entre luchas y esperanzas. Les bendice todos los obispos de nuestro país que Dios les bendiga y que la Virgen de la Alta Gracia les proteja siempre. Muchas gracias.